Hoy me rindo ante ti, de corazón Hago un pacto de amor contigo Dios Hazme instrumento de tu altar Derrama tu aceite en mi vida Te doy las gracias por tu amor Por tu bendición para mi Señor Te entrego mi vida, te entrego mi ser Y mi corazón pongo a tus pies Hoy me rindo todo con sinceridad Te adoro en espíritu y en verdad Llenas toda mi alma con tu poder Cumples tus promesas a plenitud Hacerla hoy mi ofrenda por favor Querido Jesús Postrado ante ti para adorar Hago un pacto de amor contigo Dios Hazme instrumento de tu altar Derrama tu aceite en mi vida Te doy las gracias por tu amor Por tu bendición para mi Señor Te entrego mi amor Te entrego mi vida, te entrego mi ser Y mi corazón pongo a tus pies Hoy me rindo todo con sinceridad Te adoro en espíritu y en verdad Llenas toda mi alma con tu poder Cumples tus promesas a plenitud Acepta hoy mi ofrenda por favor Querido Jesús Amén 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 Amén